Tú no necesitas permiso, entra a tu casa, mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, bendísela, libérala, llenala, hábitala, haz tu morada en mí. Fuerzas, te ayudaré. Que hermosa palabra para nuestra alma, en una sociedad oscura y de maldad, encontramos dificultades, presiones, enfermedades, contratiempos, en la vida, peligros, tribulaciones. Muchas veces no sabemos cómo enfrentarlos y el Señor nos dice, no te preocupes, no te preocupes. Yo estoy, yo estoy y yo soy tu Dios y yo estaré para darte fuerzas y yo estaré para ayudarte. Por eso, hermanos, con esta palabra podemos aumentar nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Cuando pasamos dificultades y enfrentamos el peligro, esta palabra nos da la confianza y la fortaleza, porque Dios es fiel. Y con esta palabra abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto. El alma en papito, Luis Ángel Urjuela Guerrero, Ana Rosa, Escorcia de Heredia, 34 años, David Enrique Esmestre, Manuel Alfonso Cruz, Marta Josefina Cardona, Gabriel, y Gabriela Villate Cruz, María Simona Ruiz, viuda de Moreno, Jair Galarza Treco en su natalicio. Y te pido, Señor, la salud de los enfermos, la libertad de los oprimidos por el diablo, la provisión de los que pasan necesidad. Coloco en tu altar Andrés Felipe Meneses Arcila, los proyectos de Moisés Alabado Liscano, familia Ferrucho Pérez, acción de gracias por el nacimiento de Antonella Tobar Coy, María Camila García Morales, familia Bernal Eguízamo, a la Virgen María por los favores recibidos, Gloria Patricia Ramírez de Ramírez, Yudi Mora, Guillermo Garzón, familia León Romo, Consuelo Gutiérrez, de Zarco, Juan Hernández. Y te doy gracias por un año más de vida que le concedes a Paola y Natalia Yala Escobar, en España, bendícela, Señor. Alexander Gómez, 12 años, hijo, felicidades. Julia Verena Aguas Monterrosa, felicidades. Marcela Prieto, felicidades. Angélica Gómez en sus 52 años, felicidades. Teodolinda Ramírez en sus 74 años, felicidades. Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor, iniciamos esta celebración que preside nuestro querido Padre Álex. Por las mañanas me saludas, me bendices con el sol, también la lluvia. Si he caído, me levantarás, mi alma canta. Aleluya, 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 aleluya. Mi alma canta, aleluya, mi alma canta, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu espíritu. Amadísimos hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro encuentro diario con el Señor a través de la Santa Eucaristía. Hoy mi familia querida, la iglesia se regocija en la vida de sus santos y hoy de una manera especial recordamos a dos grandes mártires de nuestra iglesia primitiva, San Fabián Papa y San Sebastián. Le pedimos al Señor que estos mártires que dieron su vida por Cristo nos ayuden a nosotros también a entregar nuestra vida por el Señor. Pedimos esa gracia mientras juntos oramos por las intenciones que hay para la Santa Eucaristía de hoy. Por todas las benditas almas para que descansen en paz, por sus seres queridos para que encuentren consuelo, fortaleza para seguir adelante. Pedimos por las familias, por los hogares, pedimos por nuestros niños, jóvenes, para que sean bendecidos y protegidos de tanta maldad de este mundo. Pedimos por los abuelitos, las abuelitas, bendícelos Señor. Protege los que no se sientan solos, tristes, abandonados. Oramos también para que las personas que no tienen trabajo por la oración lo puedan conseguir. Pedimos por los que están enfermos en las clínicas, en los hospitales, en las UCI para que el Señor tenga misericordia, le regale la bendición, la sanación. Y pido también de una manera especial en este día, por todos aquellos que están cumpliendo años, están de aniversario matrimonial, para que nuestro buen Dios los bendiga, los acompañe en este día tan especial. Dios los bendiga, ponemos todas estas intenciones en el altar del Señor. Y ahora con humildad pidamos perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos Señor tu misericordia y danos tu salvación. Y que el Señor Todopoderoso y Eterno tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Nos perdone el Señor nuestros muchos pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos, aumenta, Señor, en nosotros aquella fe que tus santos mártires, San Fabián y San Sebastián, conservaron hasta la muerte, y haz que nos justifique por haberla guardado con fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención, familia querida, la palabra del Señor. Comienzo del Segundo Libro de Samuel En aquellos días, al volver de su victoria sobre los amalecitas, David se detuvo dos días en Cincelar. Al tercer día de la muerte de Saúl, llegó uno del ejército con la ropa hecha jirones y polvo en la cabeza. Cuando llegó, cayó en tierra, postrándose ante David. David le preguntó, ¿De dónde vienes? Él respondió, pues que la tropa ha huido de la batalla, y ha habido muchas bajas entre la tropa, y muchos muertos, y hasta han muerto Saúl y su hijo Jonatán. Entonces David agarró sus vestiduras y las rasgó, y sus acompañantes hicieron lo mismo. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron hasta el atardecer, por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor, por la casa de Israel, porque habían muerto a espada. Y dijo David, ¡Ay, la flor de Israel, herida en tus alturas, cómo cayeron los valientes! Saúl y Jonatán, mis amigos queridos, ni vida ni muerte los pudo separar. Más ágiles que águilas, más bravos que leones. Muchachas de Israel, llorad por Saúl, que os vestía de púrpura y de joyas, que enjollaba con oro vuestros vestidos. Cómo cayeron los valientes en medio del combate. Jonatán, herido en tus alturas, Cómo sufro por ti, Jonatán, hermano mío. ¡Ay, cómo te quería! Tu amor era para mí, más maravilloso que el amor de mujeres. Cómo cayeron los valientes, los rayos de la guerra perecieron. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Pastor de Israel, escucha. Tú que guías a José como a un rebaño. Tú que sientas sobre querubines, resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Les diste a comer llanto, a beber lágrimas, a tragos. Nos entregaste a las contiendas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. Ale, ale, aleluya. 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 Vamos a oír, aleluya. Jesús va a hablar, aleluya. El Evangelio, aleluya, ale, nos va a liberar. El Evangelio, aleluya, ale, nos va a liberar. Ábrenos el corazón, Señor, para que aceptemos las palabras de tu Hijo. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a casa con sus discípulos y se juntó de nuevo tanta gente que no lo dejaban ni comer. Al enterarse su familia, vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y queridas hermanas en Cristo Jesús, sean todos ustedes bienvenidos a este momento que es el momento del panquete de la palabra del Señor. Donde ustedes y yo, mi familia querida, dejamos que el corazón nos nutre el alma y el corazón del mensaje del Señor, que cada día trae algo nuevo y novedoso para nosotros. Hoy, mi familia querida, tenemos unas lecturas que son muy hermosas, que son muy significativas para nosotros. Vamos a irnos primero con la lectura que acabamos de escuchar del segundo libro de Samuel. En esta lectura, hoy acabamos de escuchar cómo ha llegado el fin del rey Saúl y de su hijo Jonathan. Y nos damos cuenta definitivamente que en la vida los momentos duros y las circunstancias difíciles habrán de llegar en algún momento a nuestra vida. Saúl, habiendo sido consagrado por Dios, su hijo Jonathan, que ha nacido de un papá que es consagrado a Dios, quiere decir que los hijos también quedaron consagrados a Dios. Hemos visto cómo estos hombres hoy han llegado al final de su vida. Y cómo han llegado al final de su vida, han sido asesinados, han muerto en la guerra. Y eso es algo que todos nosotros tenemos que aprender y que no se nos puede olvidar. Pese a que todos nosotros hemos sido escogidos por Dios, lo estábamos reflexionando, ¿verdad? Somos escogidos por Dios. El Señor nos ha regalado a nosotros la gracia de haber sido y estar ungidos por Dios. Nosotros en algún momento ha de llegar a esos momentos el trago amargo, el trago difícil para nuestra vida. Ese cáliz que nos dijo el Señor, ¿están dispuestos ustedes a beber del cáliz que yo he de beber? Y recuerden ustedes que la mamá de los dos cebedeos dijo, sí, Señor, mis hijos están dispuestos. ¿Y qué dijeron ellos? Sí, estamos dispuestos. La cosa es que el cáliz que el Señor iba a beber era un cáliz de su pasión. Era el cáliz de la traición, del engaño, del sometimiento a las autoridades, de la acusación y, por supuesto, de la crucifixión. Y para todos nosotros los que estamos aquí, no podemos olvidar eso, mi familia querida. Yo muchas veces, en muchas homilías que hemos hecho aquí nosotros, hemos hablado de que cuando nosotros creemos en Dios, no podemos solamente creer en Dios para que todas las cosas en la vida nos salgan bien o para que nosotros podamos alcanzar todas las victorias de nuestra vida, sino que llegarán momentos de prueba, llegarán momentos en que nosotros también vamos a ser probados. Y cuando llegue la prueba es cuando nosotros tenemos que decir, Señor, estamos contigo y nunca dejamos de hacer lo que teníamos que hacer. Pese a que Saúl, cierto, de pronto en su vida se desligó del Señor, empezó a hacer lo que no tenía que hacer, persiguió a David para matarlo y todas esas cosas, siguió con el cumplimiento de la misión que Dios le había encomendado y hoy terminó luchando por el pueblo, luchando por Israel, cayeron, pero estaba haciendo y cumpliendo la voluntad de Dios. Y eso es muy importante para que nosotros lo tengamos en cuenta en la vida. Una persona ante una desgracia y especialmente la familia puede llegar a decir, pero por qué si yo hago la voluntad de Dios, si yo oro, si yo rezo, si yo voy a la iglesia, por qué le pasó esto a mi familia o por qué nos llegó esta enfermedad o por qué pasó esto. No se les vaya a olvidar, por favor, no se les olvide. Siempre van a llegar esos momentos y vamos a tener que pasar por ellos, pero no se les vaya a olvidar. Si nosotros, pese a todo lo que nos pase, estamos haciendo la voluntad de Dios, todo lo que nos pase será para nuestra salvación. Aunque Saúl haya muerto para el mundo con su hijo Jonathan, recuerden que estaba haciendo la voluntad de Dios y pese a todo lo que hizo mal en la vida, hoy nos deja la primera lectura con unas frases hermosas y maravillosas de David hacia el rey Saúl. Escuchen lo lindo que acabamos de escuchar. ¡Ay Dios mío! La flor de Israel herida en tus alturas, en lo más grande, en el rey Saúl, en su hijo Jonathan. ¿Cómo cayeron tus valientes, Señor? Saúl y Jonathan, mis amigos queridos. Saúl y Jonathan, los que yo amaba con mi corazón. Más ágiles que las águilas, más ágiles y más bravos que los leones. Mujeres de Israel, lloren por Saúl porque él era el que las vestía de púrpura y de oro, que enjollaba con oro sus vestidos. ¿Cómo cayeron los valientes en medio del combate? Jonathan, hijo mío, amigo mío, te amaba mucho más que incluso el amor de una mujer porque eras mi hermano del alma. Y qué lindo todo lo que dice David por su rey y por su amigo Jonathan. Qué bonito que a pesar de todas las equivocaciones de Saúl, David lo conocía y sabía que Saúl tenía un corazón bonito, un corazón dócil, un corazón que a pesar de que se equivocaba podía cambiar y podía repararse. Y quiero que nos enfrasquemos un poco ahí. Miren, en la vida, pese a que todos nosotros somos ungidos de Dios, como Saúl, y vamos a ver que ahora sigue la elección de David y David va a ser ungido por Dios, David también se va a equivocar, él también va a caer en la equivocación. Y todos ustedes dan de saber que David comete un pecado grave. Ustedes saben que David comete adulterio, le roba a su esposa a uno de sus generales, la mujer queda embarazada y él, para tapar su culpa, trata de hacer una cantidad de cosas y como no le funcionaron, terminó prácticamente por su decisión matando al esposo de esta mujer. ¿Cierto? Muere su general porque lo manda a poner allá al frente de la batalla, donde la batalla era más recia y allí muere el esposo de esta mujer con la que él fue infiel. ¿Qué pasa y qué nos dice todas estas cosas? ¿Cómo Dios, si todo lo conoce y sabe que Saúl va a caer? ¿Cómo Dios, que todo lo conoce y sabe que David va a caer? Sin embargo, los escoge por el corazón, porque a pesar de los errores, el Señor sabía que tenían un corazón dócil. ¿Qué hizo David después de que comete el pecado? Se arrepiente, se arrepintió. Y si todos ustedes recordarán, y para los que no saben, es David el que compone uno de los salmos más hermosos y más lindos que hay. El salmo 50, en algunas Biblias está el salmo como el salmo 51, y se llama el miserere, el salmo de la misericordia, que seguramente ustedes lo han escuchado muchas veces. Y después de que el rey David cae en el pecado que cae, como leíamos, ¿se acuerda que el rey David también, el rey Saúl también, después de que se encuentra con David, le dice, mira, tú que viniste a perseguirme a mí, le decía ayer, tú que me estabas persiguiendo, yo pude haberte quitado la vida. ¿Y qué le dijo Saúl? Le dijo, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Y levantó la voz llorando mientras David estaba hablando. Se arrepintió, lo mismo hizo David y compuso el salmo miserere. Ustedes saben cómo dice ese salmo, lo vamos a recordar hoy. Después de que el rey David ha cometido el pecado tan grave, se arrepiente y compone el salmo que dice, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Señor, mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, en mi interior me inculcas sabiduría, rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados, aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa, oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso, enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti, oh Dios. Y el Salmo es un Salmo lindísimo que David compone después de su caída. ¿Qué quiere decir todas estas cosas? Que no nos podemos quedar caídos frente al error. Todos ustedes y yo, pese que hemos sido consagrados por Dios, hemos cometido pecados, somos débiles y vamos a caer seguramente muchas veces más. No nos quedemos caídos, levantémonos, terminemos la misión que Dios nos ha encomendado. Así se arrastras, pero pidámosle a Dios la gracia de no desistir en medio de las pruebas, en medio de nuestras caídas, que nunca vayamos a desistir, no lo hagamos. Hay una visión de una santa muy espectacular, de Santa Catalina, que me hizo llorar con el alma y el corazón. El Señor le muestra a Catalina que cuando nuestro Señor va camino al Calvario, cae, tres veces cayó, tres veces. Y ella le muestra, cuando cayó el Señor, el Señor le muestra la mira y le habla a ella y le dice, he caído, pero he caído para mostrarles a todos de que no me quedo caído, de que me han torturado, me han abandonado, han hablado mal de mí, me han golpeado, me han escupido, estoy cargando con el pecado del mundo y me estoy quedando sin fuerzas, pero no me quedo caído. Y se levanta el Señor y sigue caminando con la cruz y vuelve y cae el Señor y se queda mirando otra vez a la vidente y le dice, no me quedaré caído, el pecado del mundo es muy grande, el poder del mal es muy grande, pero no me voy a quedar porque tengo que llegar a la misión a la que he sido enviado. Y llegó, llegó a la cruz y murió por todos nosotros. Yo sé que la vida en la que nosotros vivimos muchas veces vamos a caer, muchas veces nosotros vamos a sentirnos derrotados, que no podemos cambiar, de que la vida no es como yo pensaba, de que me equivoqué, pero levántate, nunca te quedes caído, cumple con la misión, llega hasta el final. Eso hizo Saúl, pese a todo lo que vivió, hoy terminó su vida, fue asesinado, murió en combate, pero murió haciendo la voluntad de Dios. Nunca desistas, cambia tu corazón, no desistas que de pronto pienso que me equivoqué en la elección que tuve, no era la esposa que yo pensaba o el esposo que yo pensaba, lucha, lucha por tu hogar, lucha por tu familia, lucha por la vocación que Dios te ha encomendado como sacerdote, como religioso, como religiosa, continúa, no te quedes caído, levántate, sigue adelante, lucha porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades, Dios es un Dios que vino a cambiarlo todo, vino a mostrarnos que es la misericordia lo que nos acompaña y no los juicios. Por eso la familia de Jesús, hoy leímos en ese evangelio tan cortico, llegaron a llevarse a Jesús porque pensaban, oí, la Biblia, o esta versión de la Biblia que tengo acá es muy, digamos, muy tranquila. Dice, la familia de Jesús vinieron a llevárselo porque decían que no estaba en sus cabales. La propia familia de Jesús pensaba que no estaban sus cabales. Hay una tradición que ponen exactamente lo que la familia de Jesús pensaba de él, que estaba loco. Está loco, Jesús está loco, este hombre que murió en la cruz está loco. ¿Cómo nos puede decir que amemos a nuestros amigos? ¿Cómo nos puede decir que si una persona nos pega en la mejilla derecha, le pongamos la izquierda? ¿Cómo nos puede decir que si una persona nos pide o nos quita que no se lo pidamos de vuelta? ¿Cómo? Está loco, está loco. ¿Cómo nos va a decir que ya no más ojo por ojo y diente por diente? ¿Cómo voy a perdonar a una persona que me ha hecho daño? No, jamás tengo que ir a hacerle daño. El Señor dijo, no, 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 no es así. He venido a mostrarles un camino diferente. Seguir al Señor muchas veces es pensar. La gente puede pensar que estamos locos cuando una persona perdona a alguien que le hizo daño, cuando una persona transforma su corazón y es capaz de perdonar al asesino de su hijo, a la asesina de su hijo, a la persona que te quitó y te destruyó tu hogar, a la persona que la asesino en contra tuya, para acabar con tu vida, para acabar con tu vocación, para acabar con tu familia, para acabar con lo que tú habías pensado y soñado. Y cuando una persona y tomamos la decisión de perdonar, estamos volviéndonos locos, pero locos de amor, locos de saber que hay alguien que nos escogió y que así como yo me equivoco y otros se equivocan y así como yo perdona, él también me perdona a mí y me da una nueva oportunidad. El demonio no quiere escuchar de segundas oportunidades. El Señor no quiere escuchar, el demonio no quiere escuchar que el Señor nos da una segunda oportunidad. Todos nosotros a la mujer adúltera se la tiraron enfrente, la tiraron contra el piso. Esta mujer es una adúltera. Esta mujer merece morir. Esta mujer y el Señor que dijo, no, 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 no. Ustedes también han pecado como ella. ¿Por qué le acusan de esa manera? Yo le doy otra oportunidad. Hija, levántate, no te condeno, vete y no lo vuelvas a hacer. Es el Señor de segundas oportunidades y le trajeron a un paralítico que estaba ahí y el Señor le dijo, hijo, levántate, tus pecados te quedan perdonados. Toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y empezó a caminar a su casa. Le dio la oportunidad, incluso hasta en el último momento de la vida de aquel hombre que estaba al lado de Jesús en la cruz. Recordarán todos a este ladrón que estaba muriendo con Jesús. Yo me quiero imaginar y yo sé que tuvo que haber pasado más o menos de esta manera. Está el Señor muriendo, está el ladrón al lado de Jesús y el demonio enfrente diciéndole, esa alma me pertenece a mí. Fue un alma mala, fue un ladrón, nunca agradeció por nada, estaba codicioso en su corazón, todo lo quería. ¿Y qué le dijo el Señor cuando Satanás lo estaba acusando? Le dijo el Señor al hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y le dijo a Satanás, cada alma es mía, yo veré si los perdono o no. Y el Señor nunca va a decir no, el Señor siempre va a decir sí, porque es el Señor de nuevas oportunidades. No te quedes caído, no te quedes caída. Lucha, así se arrastras, lucha por lo que Dios te ha encomendado. Vive como Dios quiere que tú vivas y te vas a dar cuenta que cuando llegue tu partida de este mundo no importa cómo sea, no importa cómo sea. Muchos de nosotros quisiéramos morir pacíficamente, ¿verdad? Muchos de nosotros, uno a veces le pregunta a la gente hablando, ¿cómo te gustaría morir a ti? Y la gente dice, a mí me gustaría morir en una camita, que yo me acueste a dormir y al otro día amanezca ya sin vida. Qué bonito que muriéramos así, hay gente que lo hace así, pero puede ser que nos toque un cáncer, puede ser que sea un accidente, qué sé yo, tantas cosas. Miren a Saúl, hoy muere en la guerra y su hijo también. Tuvo que haber sido muy duro ese momento, pero esa es la manera, no sabemos cómo nos vamos de esta vida. No le tengamos miedo a cómo nos vamos a morir. Mejor miremos el alma, luchemos, sigamos adelante y luchemos para que podamos llegar un día al cielo. Es allá donde tenemos que llegar. Aquí todo se acaba, el cuerpo pasa, pero el alma, el espíritu continúan con vida y vamos a llegar un día al reino de los cielos. Así que vamos a luchar. Yo y mi familia querida, la iglesia celebra también a otros consagrados elegidos de Dios, a dos, uno que se llama Fabián y el otro que se llama Sebastián. Estoy de rojo porque son mártires. ¿Qué significa la palabra mártires? Aquellos que derramaron su sangre, que fueron los testigos del Señor en la tierra. Fabián, San Fabián, dicen que fue el papa número 20 de nuestra iglesia católica. Era un hombre que cuando fue elegido papa, era un laico, ni siquiera era sacerdote, no era obispo, no era nada de esas cosas. Cuentan que murió el papa y se reunió el clero de ese entonces y todos los directivos de la iglesia de ese entonces, junto con toda la comunidad y trataban de elegir al nuevo papa. En eso dice que llegó Fabián, que era un hombre muy bueno, era un hombre muy piadoso, muy creyente y dicen que cuando estaban todos orando para ver a quién Dios iba a elegir porque no se podían poner de acuerdo, dicen que ocurrió un milagro. Dicen que apareció una paloma blanquita y apareció y entró en el lugar donde estaban y la paloma vino y se posó sobre Fabián. Y en ese momento todos miraron y todos tomaron la decisión, todos creyeron en el corazón que ese era el que el Señor quería, que fuera el elegido. Y cuentan de Fabián que lo ordenan sacerdote, lo ordenan obispo y lo ordenan papa en el mismo día y cuentan que a partir de ese momento la iglesia tuvo un momento maravilloso porque por el amor de Fabián y por la forma en que trataba a la gente y con el cariño que atendía las necesidades de las personas, muchas más personas se volvieron católicas, cristianas, muchos más empezaron a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Luego él gobierna la iglesia desde el 236 hasta el 250 más o menos, 14 años y en el 250 hay una gran persecución contra la iglesia y al primero que mandan a matar es al papa y cuando lo capturan, él entrega su vida y dice no renuncio al Señor, si voy a morir, moriré diciendo que mi vida se la entrego a Dios y no pienso rechazarlo y ni renegar de él. Y así lo martirizan, así pasa a la muerte a San Fabián. San Sebastián nos cuenta la historia que ya nace a comienzos del siglo IV, ya hacia el año 308, 310 y cuentan que este muchacho entra al servicio de Roma, se vuelve un oficial romano y allá como oficial romano cuentan que él entró como oficial romano ya convertido creyente para ayudarle a todos los cristianos que estaban siendo perseguidos y que los tenían en unas condiciones horribles en esas prisiones que tenían los romanos para los creyentes católicos cristianos y él entra y empieza a cuidarlos, les llevaba comida, les llevaba bebida, los animaba y cuentan que especialmente su trabajo también aunque fue físico fue muy espiritual. Cuentan de San Sebastián que en alguna ocasión había un joven que iba a desistir de su misión, lo habían capturado y su familia le decía renuncia a Cristo, no mueras y que dice que estaba a punto de renunciar a Cristo para ser liberado y es San Sebastián el que le dice de qué le sirve a una persona ganar el mundo entero, salvar su vida si renuncia a Cristo, cree en el Señor y vas a tener una vida eterna, vas a ser feliz y allá donde el Señor nos ha invitado vamos a recibir la corona de la gloria y lo animó y este hombre fue al martirio porque Sebastián logró convencerlo. Al final se dieron cuenta de que Sebastián ayudaba mucho a los prisioneros especialmente a los que eran católicos creyentes y entonces lo acusaron frente al emperador y como era pertenecía a la guardia del emperador, el mismo emperador lo manda a llamar y le dice renuncia a Cristo, si tú renuncias a Cristo te voy a ascender en tu posición y además vas a tener todo lo que tú quieras y Sebastián le dijo jamás lo podré hacer, nunca podré renunciar a Cristo y el emperador se enfurece y por eso es que ustedes van a ver a San Sebastián que lo atraviesan con puras flechas, muere con por supuesto arqueros y le tiraron las flechas y así muere por eso ustedes lo van a ver con el torso sin camisa desnudo y las imágenes que han hecho de él con muchas flechas atravesándole su cuerpo, así entrega su vida por amor a Dios, no es fácil, no es fácil por eso yo les decía nos va a tocar morir, vamos a tener que pasar por esos momentos duros y difíciles, también vamos a tener que ver que nuestros familiares pasen por ellos pero como le dijo Sebastián a este hombre no vayas a renunciar a Cristo, sigue creyendo porque como dice la Biblia los dolores de este mundo y el sufrimiento de este mundo nos dice el apóstol San Pablo no se compara con la gloria que Dios nos tiene preparados a nosotros después de esta vida, que el Señor Todopoderoso nos bendiga y que cada uno de nosotros nos ayude a seguir adelante en la elección que Dios ha hecho con nosotros amén, amén y amén siempre lo he sentido aquí adentro amén sin él mi corazón estaría incompleto él ha visto lo que nadie en mí jamás ha visto su amor se apoderó de mí, por eso vivo le pertenezco le pertenezco al que es grande y está en lo pequeño al que todo lo ha creado bueno lo mío es suyo y lo suyo es mío le pertenezco le pertenezco bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos él será para nosotros el pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón contrito nuestro espíritu humilde que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia Señor Dios nuestro lávame Señor de todos mis delitos límpiame de todas mis culpas y todos mis pecados Oremos queridos hermanos y queridas hermanas para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia que esta ofrenda que te presentamos Señor en el día del triunfo de tus santos mártires San Fabián y San Sebastián encienda en nuestros corazones la llama perenne de tu amor y nos disponga a recibir el premio prometido a los que perseveran en la fe por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor este con todos ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque la sangre de los gloriosos mártires San Fabián y San Sebastián derramada como la de Cristo para confesar tu nombre manifiesta las maravillas de tu poder pues en su martirio Señor ha sacado fuerza de lo débil haciendo de la fragilidad tu propio testimonio por Jesucristo tu hijo por eso como los ángeles te cantan en el cielo así nosotros en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar santo, 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 santo es el Señor Dios del universo llenos está el cielo y la tierra de tu gloria oh sana 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 oh oh sana oh sana oh oh sala oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana oh sana o oh sana oh oh sana oh sana oh 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 sana oh oh sana oh 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 sana oh 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 sana oh 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 En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Y santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos Señor que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias Señor. Y del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomar y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía, Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te damos gracias. Y este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos Señor, el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda Señor a nuestros hermanos que ya duermen con la esperanza de la resurrección y que oramos hoy en esta Santa Eucaristía, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia Señor de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles y los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. En mi familia querida, las palabras del Señor son palabras de vida. Aunque muchas veces no las entendamos y no las comprendamos, al escuchar lo que el Señor nos dice, nos invita a ser diferentes. Nos invita a un camino nuevo. Aunque sea muchas veces difícil la propuesta del Señor, hacerlo trae paz en el alma y en el corazón. Por eso pidamos la gracia de hacer la voluntad del Señor mientras oramos diciendo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras juntos esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo y mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, Señor, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de nuestro Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. En sus casitas, por favor, densen un gran abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Queridos hermanos y hermanas, aquí está Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos ustedes y yo, que hemos sido invitados a este gran banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna. Amén. Amén. No voy a llorar por el pasado, suficientes lágrimas he derramado. Prefiero cantar, prefiero bailar y celebrar el gozo que me has dado. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Mi corazón que tanto había sufrido, de blanco con tu amor hoy se ha vestido. El verdadero amor llegó para arreglar lo que en mi corazón dañado está. Y nunca cambiaría, no, lo que ahora estoy viviendo. Me siento muy amada, querida y conquistada. Ha llegado mi tiempo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Vas a comulgar espiritualmente, alabando y bendiciendo a nuestro Señor, al que nos trae la alegría, al que le debemos cantar con gozo. Dice esto, hoy bailaré, en ti yo me alegraré. Mil versos te cantaré, me has llenado de gozo. Vamos a cantarlo juntos, con mucha alegría, con todo el corazón. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré. Mil versos te cantaré, me has llenado de gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré. Mil versos te cantaré, me has llenado de gozo. Hoy bailaré, en ti yo me alegraré. Mil versos te cantaré, me has llenado, me has llenado de gozo. Es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Contigo, es tiempo de celebrar, es tiempo de sonreír. Cantar al Dios, cantar al Dios de la vida, cantarle con gozo. Le, 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 me has llenado de gozo. Oremos, alimentado Señor con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos en la fiesta de tus mártires, San Fabián y San Sebastián, permanecer siempre en ti, perseverar en tu amor, vivir de tu vida y ser conducidos por tu mano. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y queridas hermanas, muchas gracias por acompañarnos en esta santa celebración eucarística. Que nuestro buen Dios nos siga alimentando el alma y el corazón y sigamos cada día aprendiendo de aquellas cosas que edifican nuestra vida espiritual. Gracias por estar aquí. Saludo a todas las personas que con amor y cariño vienen al santuario, piden su bendición, vienen a confesarse y vienen aquí buscando la bendición de Dios, bienvenidos siempre. Aquí vamos a estar todos juntos orando, bendiciéndonos, ayudándonos para seguir adelante. Gracias por todos los mensajes de amor, por todos los mensajes de cariño, que Dios los bendiga. Un saludo muy especial para todos mis hermanos y hermanas del canal de TV Familia, que el Señor me los bendiga y me los acompañe. A todos ustedes que siguen la transmisión también por el canal de YouTube, muchas gracias por estar aquí. Y les quiero hacer una invitación, mi familia querida, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ya pasamos los 300 mil. Gracias a ustedes, porque cuando ustedes envían el link, nos ayudan a seguir evangelizando. Y de verdad que la misa le puede llegar a muchas más personas. Ustedes no se imaginan cuántas personas vienen a este lugar. Agradecer, porque ustedes le mandaron el link. Hubo muchas familias. Yo recuerdo una vez una familia que vino y me dijeron, Padre, a mí me llegó el link. Y ese día yo lo abrí y empecé a ver la misa. Y me dijo, Padre, toda la misa lloré y lloré, porque era lo que yo estaba viviendo. Ustedes no se imaginan, uno le puede enviar el link a una persona y esa persona, por la gracia de Dios, abre el link. Y ese día puede ser que Dios le dé la bendición a esa persona. Y esa persona vinieron a hacer los sacramentos de sus hijos, que no los habían hecho, y empezaron a acercarse a Dios. ¡Qué lindo! Gracias por enviar el link. Así que no se cansen de enviar el link del canal de YouTube a todas las personas para que la misa llegue a muchos. Les quiero decir una cosa, mi familia querida. Diosito, por su infinito amor y misericordia, me escogió para estar aquí en el santuario junto con mi hermano, el Padre Chucho, y hemos trabajado durante todos estos años juntos. Ahora la iglesia me ha llamado a servirle en otra parroquia, la cual ya he recibido esta semana y la cual voy a celebrar mi primera misa. Va a ser una misa que se llama la misa de posesión. Va a ser mañana domingo en la iglesia María, Reina de la Paz. Y ahí les voy a colocar la dirección para que ustedes, los que quieran ir, es aquí en el barrio María Paz. Es en un barrio aquí muy cerquita de nuestro santuario. Queda más o menos a ocho, nueve minuticos de aquí en carro. Podemos llegar aquí, es ahí cerquita por Corabastos. El barrio se llama María Paz. La misa va a ser a las doce del día. Todos los que quieran venir y me quieran acompañar, vamos a estar allá. Por eso les quiero recordar hoy, por favor, que mañana las misas aquí en el santuario van a cambiar de horario las de la mañana. El Padre Chucho va a ir también y me va a estar acompañando. Entonces la misa de las siete y media va a ser a las siete. La misa de las diez y media se va a celebrar aquí en el santuario a las nueve y media de la mañana. El Padre va a tratar de terminar tipo once y treinta para llegar a mi parroquia y poder celebrar con el Señor Obispo, con mi persona. Y todas las personas que me quieran acompañar están cordialmente invitados para que vengan. Así que los invitamos mañana. Va a ser mi parroquia ahora, voy a estar allá. El Señor me ha llamado para servir en esta parroquia como el nuevo párroco de María Reina de la Paz. Así que voy a continuar aquí en el santuario, sí. Voy a estar aquí en las misas en la mañana. Voy a estar en confesiones como todos los días a las ocho y treinta de la mañana. Las personas cuando quieran venirse a confesar aquí al santuario. A las ocho y treinta voy a estar. La misa es a las nueve. En mi nueva parroquia, la misa es en la tarde, a las seis de la tarde. Todos los días voy a estar en la Santa Misa allá también, de martes a viernes. Y voy a colocar y tratar de colocar también un espacio para las confesiones. Puede ser inmediatamente después de la Santa Misa voy a confesar un rato para las personas que quieran venir. Así que ya les estaré dando los horarios. Hoy le doy gracias a Dios. Gracias por sus oraciones. Gracias por todos los mensajes tan bonitos. Y a todos los que quieran venir a mi parroquia también van a estar cordialmente invitados. Pero aquí vamos a seguir con mi hermano el Padre Chucho. Vamos a seguir trabajando. Y yo de verdad, el Padre no está aquí ahorita conmigo, pero quiero decirles algo. Yo le doy gracias a Dios por el Padre Chucho, ¿saben? Es una persona tan buena, tan maravillosa. De verdad que solo cuando uno conoce a las personas y uno comparte con las personas, es cuando uno les descubre el corazón. A mí se me hagan los ojos de hablar del Padre Chucho porque es una persona maravillosa. Es una persona que ayuda. Es una persona que sirve. Es una persona que tiende la mano. Es una persona que cuando yo llegué al santuario me tendió la mano desde el primer momento. Sentí el cariño y el amor de un sacerdote. Y qué bonito cuando uno encuentra a esas personas así en la vida. Qué bonito cuando uno encuentra personas que nos dan la mano. El Padre Chucho me ha ayudado mucho, ha aprendido mucho de él. Les quiero compartir que la experiencia aquí en este santuario ha sido muy linda. Ha sido muy maravillosa. Y por eso aprendí muchas cosas que yo nunca me imaginé en la vida que el Señor me fuera a permitir vivir. Y yo le compartí al Padre Chucho cuando el Padre siempre, por ejemplo el 14, que es el día en que él impone las manos sobre los enfermitos, el Padre me dijo, venga Padre Álex, usted va a imponer las manos conmigo, vamos a orar por los enfermos. Y el Padre me ungió las manos con el aceite y nos fuimos a bendecir a los enfermitos. Y miren, impactante, que cuando yo voy a ungir ahora a los enfermitos y me unco las manos con el aceite y coloco las manos sobre los enfermos, las manos se me ponen calientes. A mí eso nunca me había pasado. Yo le conté al Padre, le dije Padre, miren que a mí las manos se me ponen hirviendo cuando yo voy a bendecir a los enfermos. Y yo decía, Dios mío, definitivamente Dios da unas cosas que uno nunca se imagina que le puede regalar a uno en la vida como sacerdote. Por eso yo le doy gracias a Dios por haberme permitido estar en el santuario. Sigo acá, por supuesto, pero como Dios me trajo a este lugar para enseñarme, para guiarme, para formarme, para ahora yo ir también a servir a una comunidad que sé que necesitan y que van a estar allá necesitando sacerdotes. Pues ahí voy a estar, a toda la gente de la parroquia de María Reina de la Paz, del barrio María Paz, allá voy a estar con ustedes. Vengan, los invito para que también ahora participen de las Eucaristías allá. Vamos a estar allá, vamos a estar trabajando y que Dios me bendiga. Hoy le pido a Dios su bendición en este trabajo que el Señor me ha encomendado. Así que me voy hoy de aquí, ya para mañana para mi nueva parroquia. Voy a estar en las misas allá a las 8 de la mañana, a las 10 de la mañana. Tengo la misa de posesión a las 12 del día con Monseñor, mi querido Monseñor Juan Vicente. Y le quiero dar las gracias a Monseñor Juan Vicente, que también con su amor y con su cariño me acogió aquí en esta diócesis de Fontibón. Y le doy las gracias a Dios por él, por su amor, por su cariño, y porque me han encomendado esta misión. Es una misión y la voy a hacer con cariño. Monseñor Juan Vicente va a estar allá. Así que vengan. Yo sé que va a ser una misa muy linda. La iglesia es más pequeñita que el santuario, así que nos va a tocar a muchos de pronto de pie, pero vamos a recibir las bendiciones de Dios. Mañana pues el Señor Obispo me va a bendecir a mí y me va a bendecir al entregarme la parroquia. Mañana voy a estar dando bendiciones a todas las personas que vengan, porque va a ser una bendición especial ya como párroco de un lugar. Esta es una gracia especial que Dios da para que la persona, el párroco bendice a la comunidad. Por eso mañana no se pierdan esta bendición. Los invito a todos. Dios me los bendiga. Los quiero con todo mi corazón. Y los invito para que esta semana celebremos unas misas muy lindas aquí en el canal. El lunes vamos a tener la fiesta de San Vicente, diácono y mártir de nuestra iglesia. El miércoles, San Francisco de Sales. El jueves, la conversión de San Pablo. El viernes, Santos Timoteo y Título. Discípulos de San Pablo. El sábado, Santa Ángela de Medici. Todos están invitados para que celebremos la vida de los santos, celebremos las eucaristías y sigamos adelante caminando juntos. Gracias por su ofrenda. Gracias por el diezmo que mandan. Que Dios los bendiga y que la Virgencita los acompañe. Ahora dispongámonos para recibir la bendición. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra Santa Eucaristía ha terminado con la dulce compañía de María Santísima. Nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Y no se les olvide que junto con mi hermano, el Padre Chucho, los queremos mucho, pero mucho, mucho. Y por favor, sean amables, sonrían y seamos felices. Así es. ¿Quién es la que avanza como la aurora? Temible como ejército en orden de batalla. Brillante como el sol y como la luna. Mi alma glorifica al Señor. Mi espíritu se exalta en Dios. En Dios, mi salvador. En Dios, mi salvador. Tú no necesitas permiso. Entra a tu casa. Mi vida es tu casa. Limpiala, tomala, sanala, indísela, liberala, llenala, hábitala. Haz tu morada en mí.